...a nivel nacional, Cristina Díaz, que la verdad nos distingue a Pepe y a mí este día que esté aquí acompañándonos y haciendo campaña aquí por nosotros. Miren, hoy estamos a 20 días de la campaña. Parece mentira, la gente dice, no, todavía falta mucho, pero no hay día que nos alcance porque caminamos todos los días con el entusiasmo de que vamos todos juntos en un solo proyecto, de llevar a México a un nuevo rumbo. Yo quiero que aquí la secretaria del partido, Cristina Díaz, que va a ser nuestra próxima senadora y que con ella vamos a contar para que junto con Pepe desde el Senado y desde luego con nuestro amigo Héctor Llunes también, sean el equipo que necesita nuestro próximo presidente, Enrique Peña Nieto, para que a Veracruz le den lo que le corresponde por derecho. Porque Veracruz apoya con mucho a la nación. Le damos petróleo, le damos gasolina, generamos electricidad y discúlpenos, no recibimos lo adecuado porque tenemos gobiernos panistas que no nos ven con buenos ojos. Por eso yo quiero ser su diputada federal y quiero ser la diputada federal que lleve el pensamiento y los requerimientos de todas las mujeres aquí presentes para poder crear leyes justas que las beneficien y que les den equidad tanto en trabajo como en situaciones de apoyo para sus hijos. Toda esta zona, Cristina, de nueve municipios que me tocaría representar con el apoyo de todos mis amigos, siete dependen su economía de lo que es la caña de azúcar. Yo quiero ser diputada federal y quiero representar y participar en la comisión de la caña de azúcar para poder ayudar a toda la gente de mi distrito. Son cinco meses de trabajo, de los cuales se acaba el trabajo y la gente emigra de la zona. Gracias.